Esta no debe estar tímida. ¿Este es el tímido? Sí. Gracias. Gracias. Si esa pide tímido, vámonos. Si no me presta el tránsito. Si no me presta Michelle. ¿No me hace tránsito? ¿No puede tramitar su tránsito? No va a tocar pañar a pie. Sí. Ahí está. Listo. Muchas gracias. Listo. Para los molletos. Gracias. Muy bien. Muy bien. Gracias. Gracias.